Gracias Nole, un placer de reencontrarnos con todos ustedes como lo hacemos desde hace tantos años en calidad de vida y en desayunos informales. Para tratar un tema de enorme importancia esta mañana, el envejecimiento. Sabemos que la población uruguaya es la más envejecida de América Latina. Y todos debemos buscar la inclusión, obviamente, de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores. Y en esa política se inscribe el Plan Ibirapitá. Muchos de ustedes saben lo que es y se lo vamos a explicar en la mañana de hoy con la gerenta, justamente, del Plan Ibirapitá, Alvana Nogueira. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar. La mayoría de los jubilados, de los adultos mayores, lo saben. Pero para quienes no, brevemente, ¿qué es el Plan Ibirapitá en el marco de la inclusión? En el marco de la inclusión estamos sobre la inclusión digital. Nuestra idea es acercar a las personas mayores al mundo digital. Para eso empezamos con los jubilados de bajos ingresos, que desde 2015 estamos entregando tablets. Llevamos 230.000 tablets. Y también lo que tenemos es una red de talleres y espacios en todo el país que apoyan a estas personas para continuar, digamos, después que tienen el dispositivo, en el mundo digital. ¿Desde qué año funciona el Plan Ibirapitá? Desde 2015. Arrancamos en septiembre de 2015. Sí. ¿Cuántas tablets llevan entregadas? 230.000. Una cifra importante. ¿Y cubren todo el país? Todo el país. Estamos, nuestra principal base, digamos, son las asociaciones de jubilados, las que están nucleadas en UNASPO, que están en todo el país. Y ahí es donde están nuestros talleristas, digamos, nuestros formadores. Dando talleres y espacios para la inclusión. Bueno, nosotros hacemos mucho énfasis en la inclusión del adulto mayor. Ustedes lo hacen. Vamos en la misma dirección, todos los días. Todos los días. Todos los días estamos en eso. O sea, en los talleres, en los espacios, se genera ese vínculo entre las personas que generan una inclusión incluso social. Empezamos a salir por ahí. Y también generamos como, una vez que las personas mayores pueden utilizar la tablet, se sienten seguras, empiezan a generar como autoestima. Se da una cosa muy linda. Y otro de los aspectos en los que desayunos y calidad han puesto siempre muchísimo énfasis es el envejecimiento activo. Exacto. Y ustedes van exactamente... En esa línea. En esa línea, Aluana. Porque tomamos ese como paraguas, como nuestro contexto del envejecimiento activo y ahí empezamos a desarrollar actividades. La que tenemos ahora en mente son contenidos. Nosotros empezamos a comprar o desarrollar contenidos en varias líneas y la idea es lanzarlos mañana. ¿Te cuento las líneas? ¿Cuáles son las principales líneas, antes de hablar del lanzamiento de mañana, que es de enorme importancia, las que tienen hoy los pasivos, los jubilados, en las tablets? Tenemos como tres sectores. La parte de estimulación cognitiva, que digamos sería la gimnasia al cerebro. Y ahí tenemos dos aplicaciones, estimulación cognitiva se llama, y una de recuerdos, que lo que hace son ejercicios de memoria para estimular y facilitar. El recuerdo tiene además, engancha con la memoria y con eventos históricos uruguayos. Entonces juega, por ejemplo, un memory con presidentes, ese tipo de cosas. Bien. Después tenemos... La gimnasia... La gimnasia, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? La gimnasia física. La gimnasia física. Hicimos una serie de 10 videos con la Secretaría Nacional de Deporte, que ellos lo que hacen es gimnasia presencial. Bueno, nosotros la llevamos a lo virtual, y son videos cortos que previenen la caída, o trabajan en el equilibrio, el estiramiento. Y después tenemos la parte cultural. Cultural. Y ahí tenemos videos, que son... Tenemos la aplicación ClickVeo, que tiene contenidos uruguayos, películas, series. Está, por ejemplo, de Calegro. Mousse, que es una aplicación de música, que tiene todo un contenido nacional. Y Biblioteca País, que es la aplicación de libros del Plan Saibal, que tiene 4.000 libros. ¿Cómo se manejan los adultos? ¿Cuál es tu experiencia con las tablets? ¿Les ha costado mucho, o rápidamente, digamos, han tenido manejo de las tablets? Es muy variado, ¿no? Muy variado. Es muy variado. Hay algunos que ya la utilizan, que incluso se sienten tan solventes en la parte, en cómo la utilizan, que empezaron a enseñarles a otros. Son voluntarios y trabajan en los espacios, enseñándoles a otros. Y bueno, y hay otros que tienen un poquito más de miedos o temores, y los vamos acompañando en esto. ¿Ustedes hacen espacios, digamos, de algunas horas para instruirlos a los adultos mayores? Exacto. Nosotros tenemos en todo el país espacios y virapitá, se llaman, que ahí nos juntamos con las personas mayores y los apoyamos en el uso. Resolvimos alguna consulta y de repente ahí mismo nuestros formadores y referentes los inscriben a algún taller específico que tenemos. Mañana hay un gran lanzamiento. Mañana sí. Porque de las tablets pasamos a los celulares. Exacto. Nos dimos cuenta que muchos de los jubilados, incluso que tenían las tablets, después de la tablet compraban un celular, o alquerían un celular, a veces heredado de la familia, y empezaban a usar a veces más, a veces menos del celular que la tablet. Entonces, bueno, dijimos los contenidos que ya tenemos, estos contenidos que hablaba antes, en la tablet, vamos a ponerlos disponibles en el celular. Y lo que hicimos es una aplicación que se llama Ibirapitá, que va a estar, la lanzamos mañana, va a estar disponible a partir de mañana, y lo que tiene es, ustedes se la bajan y tienen como ordenados estos contenidos que estaba hablando antes. Y hay una gran diferencia, Albana, porque antes las tablets, el jubilado debía tener ingresos hasta 33.000 pesos, ¿no es verdad? Exactamente. Sí, exacto. Y en cambio, ahora los smartphones, los celulares, en una palabra, van a estar abiertos para todos los adultos mayores. Exacto. Estamos aprovechando lo mismo, decía, aprovechando este contenido para todos, para todas las personas mayores. El contenido está enfocado en personas mayores. Sí, 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 claramente. Y se va a llamar Ibirapitá. Simple. Esto es muy importante para todos los adultos, entonces, que la app que va a estar a partir de mañana se va a llamar Ibirapitá. Exacto. Si alguno también tiene necesidad de algún tipo de instrucción, ustedes se la van a dar. Exactamente. Sí, nuestra idea es acompañar a todas las personas mayores, no solamente a los que tienen tablet. Entonces, para eso tenemos los espacios Ibirapitá, que nos llaman o nos escriben por las redes sociales, y ahí le indicamos cuál le queda más cerca. Claro. Lo importante, porque nos están viendo en todo el país, que ustedes también están. En todo el país. En toda la República, en infinidad de lugares. Exacto. Sí, estamos en todo el país con nuestro equipo territorial, que son aproximadamente 50 formadores y referentes que tenemos por todo el país. Porque también la inclusión tenía parte de eso, ¿no? Claro. Especialmente pensarlo desde Montevideo, tenemos la inclusión también hacia el interior. Sí. Albana, la inclusión digital ha servido además para la inclusión social. Sí, exactamente. Para el acercamiento. Algo de lo que hablamos también muy a menudo, ¿no, verdad? Que el adulto mayor y la soledad no van de la mano, no tendrían que ir de la mano. Y esto favorece justamente la integración. Exacto. Uno piensa que a veces nosotros usamos los celulares para estar solos en nuestra casa. Bueno, pero ellos, muchas veces, muchas personas mayores lo utilizan de otra forma. Se juntan para ver Facebook. Entonces, bueno, en vez de hacerlo en su casa, se juntan y ahí ya se van preguntando, se van pasando a la tablet, se van mostrando la foto de los nietos. Se genera la inclusión social. Muy bien. Albana, felicitaciones. Bueno, gracias. Al Plan Ibirapitá y al gran lanzamiento de mañana de esta aplicación que va a estar en los celulares, abierta para todos los adultos mayores en todo el país. Bueno, muchas gracias. Un placer realmente. Nosotros damos vuelta a la página y nos vamos.